y cómo están queridos amigos como dicen algunos telepensantes y yo digo compatriotas cómo están a ver voy a ir al punto dos puntos en el tema de la señora katy barriga ojo yo no la conozco no tengo absolutamente nada contra ella nada voy a hablar con los sistemas y la máquina que la pusieron en el cargo primero que todo ella está ahí porque la gente la eligió ella no cayó del cielo punto 1 punto 2 ella fue candidata de la udi paradojalmente el marido este es el señor labín júnior ya conocido trabajador incansable ha hecho muchos proyectos en la cámara diputada averigüen busquen ya no digo más con él no me interesa qué méritos tiene la señora katy barriga fuera de bailar bien una vez tuve la oportunidad si no me equivoco una vez que fui yo en el programa del mecano está el maestro bob white hicimos una exhibición allá y está el mecano no sé si estaba ya me parece que estaba no sé eso fue el 2000 2001 ya no importa para el caso de los míos pero yo lo he visto por ahí en alguna buscando una gran bailarina pero eso no le da el mérito para que vaya a ser una buena alcaldesa se mueve muy bien en los bailes se mueve muy bien pero de gestión no tiene la más prostituta idea esa es la verdad las cosas entonces todas estas cosas movidas para acá debe callar a mí no me digan que una persona con cuarto medio así nomás hizo todas esas movidas para asaltarse la asaltarse la el asunto de la de las municipalidades no es no es fácil el manejo de plata especialmente los manejos de la parte presupuestal alguien estuvo detrás importante saber quién estuvo detrás no solamente la gente de adentro de la municipalidad sino que de afuera esto que demuestra una vez más la farándula que la que manda tontilandia seguía por imágenes no por criterios racionales no son pensantes punto no hay que ver nomás por la camarilla que tenemos en el gobierno partiendo por él poner el innombrable el vago que está en la y toda la cáfila que es que los ruedas algunos reconocidamente muy básico en cuenta conocimiento y formación para qué hablar del ministro grau o del otro del consema del winter que diputada bueno ninguno ninguno son brillantes ya eso es respecto a este lo otro quiero hacer una pregunta ha salido en la prensa ya hace como una semana más o menos atrás que ya dieron con el paradero de esta niñita asesinada la niñita porque tiene 22 años una niñita puede decir una niñita porque tiene toda la Anaí Anaí no me acuerdo el apellido algunas personas han dicho que han visto el cadáver a mí no me consta ni me interesa verlo por respeto a la familia ya algunas personas de hecho la verdad no me interesa no me interesa pero si lo que me interesa saber es porque se han demorado tanto en dar con los con los culpables o los presuntos culpables incluso incluso algunos lo han dicho lo han puesto en la red pero no tengo como corroborarlo por eso que se lo dejo a ustedes para que investiguen especialmente los periodistas como posible dicen que serían personas que estaban en una toma en viña y serían colombianos venezolanos y un par de chilenos no me digan que la pdi porque yo tengo un muy buen concepto de la pdi no me digan que la pdi no ha sido capaz de decir que quienes son los culpables que todavía no lo han pillado o los presuntos culpables no me cuesta creer eso la pdi es muy eficiente son profesionales son las tienen todas y no me digan que nosotros algunos mal pensados dicen que esta información la tienen pero no la quieren dar a conocer porque tienen miedo de la reacción del público yo digo de no conocer para que la gente reaccione de una vez por todas ya de no conocer son estos tipos los amellaros estos son los carnes de identidad lo están tan confesos lo están digan entonces no 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 entremos con la cola con la lógica de esconderlo de esconder la información postale lo mismo que el gobierno está lo mismo que con la cuestión de la paz no 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 quieren dar a conocer los resultados si los malos resultados son malos no más pobres pero no se cae nada con esconderlo ya esas dos inquietudes se las quería dar a conocer y vamos ahora la parte divertida algunos mal hablados no me consta dicen que la señorita carol cariola fue hacerse una operación a la clínica alemana usando y sacra ya se fue fue a poner unos repas unos remaches no sé qué cuestiones la guata va a bajar la guata que tiene parece pelota pero otros sigilieron que se ponga un cirriclera en la guata no lo remache porque porque se va a bajar los kilos y seguramente con lo glotona que tres cuatro meses más va a estar con la misma guata o quizás más grande ya ya no quiero ser mal hablado yo no la conozco la señorita lo único que sé no más que mejor que en vez de ponerse un parche en la boca para que no coma tanto mejor ponga eso en la boca para que no vale tantas leceras tanto estupidez de la señora tongolela tongolele ya eso se